Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una clasecita especial de glúteos, abdomen y piernas, gracias al proyecto de aprendizaje para la vida de la Universidad Castro Carazo. Para la clase de hoy, súper simple, no ocupamos nada más que algo pesado, puede ser un bulto con libros, puede ser una botella con agua, puede ser una mancuerna y una silla. Solamente eso vamos a ocupar durante la clase. Esta clase es para todo mundo, para que participe, mueva ahí los sillones. Vamos a hacer una clase súper sencilla para la persona desde que no ha hecho ejercicio hasta la persona experimentada. Cada uno le va a poner la intensidad al ejercicio dependiendo de sus capacidades. Así que no le tenga miedo, amárrese los cordones, póngase las tenis y vamos a comenzar con esta clasecita. Vamos a hacer primero unos movimientos de calentamiento para comenzar a calentar. ¿Estamos listos? Ok, vamos a comenzar. Vamos respirando profundo. Cambio. Abro. Cambio. Brazos atrás. Adelante. Uno y uno Hacia adelante Tiramos pierna Punta del pie Pensamos en bajar cadera Cambio Centro Voy a un pie Cambio Y vamos al lado contrario Voy arriba Respiro Bien Bien Pies juntos Estiramos arriba Cambio Cambio Y bajamos a los pies Ok Movámonos un poquito Dos pasos Subiendo Vamos aproveche para etiquetar ahí en los comentarios A sus compañeros de la U A sus compañeras para que se pongan a hacer ejercicio Subimos rodillas Dos Sube Ocho Sube Ocho Sube. Sube. Brazo arriba. Lado. Abajo. Atrás. Ok, ok, muy bien. Ahora, vamos a ver cómo vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio, descansamos 30 segundos, el ejercicio va a ser durante un minuto. Descansamos 30 segundos y vamos con el siguiente. Vamos a hacer tres ejercicios diferentes. El primer ejercicio vamos a hacer lado, lado, tres veces. En el tercero hago una sentadilla. Opcional lo podemos hacer con el peso. Entonces hacemos uno, dos, tres y bajo. Si lo quiero hacer sin peso, entonces nada más mantenemos brazos en el centro. Tres pasos. Facilísimo, ok. Ahora, abdomen. Abdomen no solo trabajamos acostados en el piso. Vamos a hacer brazo arriba. Y vamos a imaginarnos que tenemos, lo que tenemos de peso es una hacha. Entonces, con esa hacha golpeamos fuerte y frenamos aquí. No dejamos que se nos vaya. Entonces, golpeamos ahí el tuco de madera dos veces y dos veces hacia el otro lado. Uno, dos. Uno, dos. Y el otro. Facilísimo. Solo ocupamos una pared. Nos vamos a quedar un minuto ahí pensando en cosas buenas, cosas positivas. Un minuto, ok. Con 30 segundos de descanso, nosotros les indicamos cuándo tienen que descansar. Van a escuchar cómo se detiene la música. Ok. Listísimos. Ya busco eso. Con lo que va a ser el peso. Sí. Ok, vamos a comenzar entonces. En tres, dos, uno. Vamos. Eso, muy bien. Vamos. Tres y bajo. Vamos. 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 ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Lo hizo perfecto, vamos con el pesito, 30 segundos de descanso, tenga una botellita de agua ahí para que se esté hidratando y nos quedan 15 segundos de descanso, recuerde vamos con el leñador, dos para un lado, dos para el otro ¿Listos? ¿Listas? En 3, 2, 1, sube 1, 2, 1, sube Vamos, quedan 20 segundos, arriba, arriba 3, 2, 1, listo, muy bien, excelente Ponga el pesito por ahí, a campo, busque un pedacito de pared Ahí, que no se le venga nada encima Los pies adelante y ya sabe, pensamiento positivo Apoyamos bien los hombros atrás En 5, 4, 3, 2, 1, abajo, vamos Los brazos adelante, abajo Vamos, ya quedan menos de la mitad 15 segundos 5 Tiempo Muy bien, excelente Y vamos de nuevo, son 3 rondas Ya llevamos una Estuvo fácil, ¿verdad? A ver, a ver, reaccionen, a ver cómo andamos Sí, sí o no Ok, nos quedan 15 segundos de recuperación Sé que es el brillo, tome agüita Y vamos de nuevo Usted decide si lo hace con peso O sin peso Recuerde, son 3 desplazamientos Y una sentadilla Vámonos Vámonos Eso, grande, grande Vamos Buena energía Último 10 segundos Tiempo Muy bien Descansamos Y vamos con el leñador Usted tiene que buscar un peso que sea adecuado Que usted lo pueda manejar fácilmente Que lo hagamos con los brazos estirados El pie Se puede mover un poquito Pero que no sea demasiado el movimiento de cadera Ok Recuerde, son 2 A cada lado ¿Listos, listas? ¡Ross! Últimos 20 segundos 3, 2, 1 Listo Muy bien, muy bien Y le pongo el reto Si usted quiere hacer esta sentadilla Contra la pared Con peso Puede sostener el peso ahí O si quiere trabajar todavía más el abdomen Peso al frente Usted decide O si no Nada más ahí Brazos Pero tenemos que resistir el minuto ¿Sí o no? Vamos En 3 2 1 Vámonos Lo puedo también tener cerca del pecho O abajo O abajo 10 segundos Tiempo Muy bien Que fácil Ya hicimos 2 Solo nos queda 1 más Y terminamos esta serie de ejercicios ¿Cómo levanté con el brillo? Vean, yo ya estoy brillando Porque cuando hacemos ejercicio No sudamos Sino que brillamos Entonces Explote de brillo Vamos con esta tercera serie Y terminamos Y luego vamos a usar la silla Entonces para que tengan por ahí Una silla cerca ¿Listos, listas? Viene Tercer serie Fuerte Fuerte Esas piernas Eso Fuerte Esos glúteos Últimas Segundas Tiempo Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue? Ok Vamos con el segundo ejercicio Descanse Tome agüita Recupere Aprovecha estos segundos Para etiquetar a sus amigos Ahí en los comentarios Y que sean parte de esta clase también Vamos con los últimos dos ejercicios Sube Recuerde Tiene que frenar Freno fuerte Hacia abajo la fuerza 10 segundos 10 segundos 10 segundos Tiempo muy bien y ya nos queda un minuto, facilísimo rete a alguien así ahí en su casa, a su mamá, a su papá a su hermano, que hagan ese minuto con usted ahí bien pegados, hombros en la pared ojalá ángulo de 90 las piernas, ahí y los pies bastante adelante listos, listas, en 3 2, 1 comenzamos pensamiento positivo piensa en cosas lindas, bonitas 30 segundos no falta nada no falta nada vamos, vamos, 10 segundos respire respire 3 2 1 tiempo, verdad que estuvo fácil uff, facilísimo ahora sí, tome agüita hidrátese que vamos con el segundo set de ejercicios para este vamos a ocupar una silla una silla así de simple no ocupamos mucho equipo para poder ejercitarnos en casa ok ok entonces entonces el primer ejercicio que vamos a hacer nos vamos a sentar y brazos al frente nos levantamos me siento y me levanto importante la espalda no jorobarme hacia adelante sino que jalo como si me jalaran de la cabeza hacia arriba opción 2 lo podemos hacer con peso entonces tengo el peso cerca del pecho no completamente pegado un poquito separado nos levantamos y ahora si usted quiere meterle todavía más intensidad cuando se levanta da un saltito por eso le dije cada uno pone la intensidad a la clase segundo ejercicio nos hacemos un poquito hacia atrás y vamos a dar pataditas con las piernas si es muy fuerte para mi espalda me agarro de la silla y damos las pataditas y no me acuesto tanto pero si puedo inclusive lo hago sin manos muy importante el cuello como si tuvieran una bolita de tenis aquí no dejo quedar así ok siempre hacia arriba y con este espacio entre la barbilla y el pecho ese es el segundo ejercicio y el tercero que vamos a hacer vamos vamos a colocarnos las manos en la silla y vamos a subir rodillas a la silla ok traten de que la colita no esté muy arriba sino que esté en línea y hágalo despacio no es carrera sino despacio super super controlado facilísimo ¿verdad? vamos a hacer tres un minuto cada ejercicio con 30 segundos de descanso vámonos ¿verdad? Vamos, respirando, respirando. Quedan 10 segundos. Tres. Tiempo, descansamos. Los descansos son importantes cuando hacemos ejercicio, cuando estudiamos, cuando trabajamos. Siempre tenemos que respetar esos tiempos de descanso. En este caso tenemos 30 segundos para pasar al siguiente ejercicio. Recuerda cómo era. Acostado, perdón, sentado, pero acostado. Manos acá, manos acá o manos en la silla. Vámonos. 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 Vamos, vamos, últimos segundos. Diez segundos. Tiempo. Muy bien, descanse, tome agüita, respire profundo. Ya casi comenzamos con el tercer ejercicio. Diez segundos más. Inhalo, exhalo. Ok, ahora sí, vamos con el tercero. Manas en la silla, sube. Muy despacio. 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 Tres. Dos. Uno. Tiempo. ¿Cómo le fue? Facilísimo, ¿verdad? Entonces, vamos con la segunda serie. Volvemos a empezar los tres ejercicios. Usted decide si lo hace con peso, si lo hace saltando. Usted le pone la intensidad. Ok. Nos quedan diez segundos más de recuperación. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Últimos 30 segundos Si se puede, si se puede Haga una saltando, vamos Últimos segundos 3, 2, 1, no más, no más Muy bien, vamos con el segundo ejercicio Nos sentamos, casi que acostamos en la silla Súper importante en este ejercicio La respiración constante Si dejamos de respirar Nos va a hacer falta aire Y nuestro corazón no le va a gustar Y nos vamos a sentir un poquito mareados Entonces, respiración constante En cada ejercicio ¿Ok? ¡Vámonos! Respire, respire Vamos, 20 segundos 3, 2, 1, tiempo Muy bien Y ojo, un ejercicio para estirar la espalda Para relajar Facilísimo en la silla Relajamos Manos hacia los pies Respire, respiramos profundo Descansamos Una excelente posición de descanso Y nos preparamos para el tercer Y último ejercicio de esta serie Manos en la silla ¡Vámonos! 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 Despacio Controlado Últimos segundos 3, 2, 1, tiempo Muy bien Aproveche, tome agüita Se viene la tercera y última serie Vamos a hacer estos tres ejercicios Aprendidos y memorizados Los puedes seguir repitiendo Pero de hoy en ocho El próximo jueves Volvemos a tener clase Así que no se la pierda Para que aprenda Un montón de ejercicios nuevos Y recuerde que estos son Aprendizajes para la vida No solo por un ratito Todos los días Saque un ratito para ejercitarse ¡Vamos! ¡Última serie! ¡Vamos! 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 ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con saltitos! Emociona. ¡Tiempo! ¡Muy bien! Viene el segundo. Acostados. También lo puede hacer directamente en el piso. Es un poquito más fuerte, con un poquito más de control, pero en la silla está súper bien. Recuerden, no tiene que dolerle la espalda. Si está demasiado, demasiado abajo y le está doliendo la espalda, hágase un poquito hacia adelante. No baje tanto. ¿Ok? ¡Vámonos! Pero si lo quiere más intenso, baje, baje más, baje más. ¡Respire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quedan menos de 20 segundos! ¡Vamos! ¡Quedan 5! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! Y recuerde, para descansar la espalda, abdomen, respiro, relajo. Nos vamos preparando para el tercer y último ejercicio. Este también lo pueden hacer directamente en el piso. Voy a hacerlo en el piso, pero si usted quiere, puede seguirlo haciendo en la silla. ¿Ok? No hay ningún problema. ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Respirando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Subimos despacio. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal? Lo logramos, ¿verdad? Es súper importante mantener una vida activa, mantenernos haciendo ejercicio, no sólo para estar saludables físicamente, sino mentalmente. Y recuerden que estas clases que vamos a estar estas cuatro semanas durante el mes de octubre, vamos a promocionar el mes y el día de la salud mental. Entonces, para mantenernos bien de manera integral, el ejercicio es un pilar fundamental en esa salud mental. Así que de verdad espero que haya disfrutado este ratito de ejercicios, que se haya aprendido. Vamos a estirar un poquito. Estiramos pierna atrás. Y que estos ejercicios no sólo le sirvan el día de hoy. La clase queda aquí, para que usted, si la quiere repetir, el fin de semana con su familia, con sus amigos, la pueda hacer también. Estiramos arriba. O si llego tarde a nuestra transmisión, no hay problema. Ahí la puedo seguir buscando y volverla a hacer. Estiramos al otro lado. Ok. Ponemos los pies juntos, relajamos espalda, relajo hombros. Estiramos arriba. Voy hacia un lado. Cambio. Hacia atrás. Muy bien. Y aprovechemos que tenemos la silla ahí para estirar. También separamos un poquito las piernas. Estiramos cadera hacia atrás. Respiro. Respiro. Muy bien. Ahora pies juntos, cadera hacia atrás y bajo una mano. Cambio. Bien. Estiramos una pierna arriba y atrás. Cambio. Bien. Subamos una pierna a la silla. Estiramos. Me acerco todo lo que pueda. Si llego a la rodilla, está bien. Trato de bajar un poquito más. Muy bien. Cambiamos de pierna. Bien. Respiramos profundo. Me cargo de buena energía. Buenas vibras, buenos pensamientos. Abracito y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad Castro Carazo por esta oportunidad que le brinda a sus estudiantes para mantenerse físicamente activos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener una clase buenísima de cardio y abdomen. Así que no se la pierdan. Muchísimas gracias. Que pasen linda noche. Hasta luego.